Los yokai son seres mitológicos pertenecientes a la cultura japonesa. Mucha gente los confunde con demonios. Sin embargo, este concepto difícilmente puede englobar a toda la gama de criaturas sobrenaturales que abarcan los yokai. Este término abarca espíritus, fantasmas o yurei, monstruos que cambian de forma o bakemono y muchos más. En este video te hablaré de todos ellos. Los yokai son seres mucho más poderosos y fuertes que los simples humanos, por lo que son un verdadero peligro para todo aquel que se encuentre uno. También, estos seres tienen diferentes formas de pensar a los mortales, por lo que a veces los choques de ideologías entre ambos han causado grandes problemas en las historias de estos seres. Se dice que los yokai son arrogantes por su gran fuerza ya que saben que ningún humano sería capaz de vencerlos. Aunque existen humanos que fueron entrenados y educados para ello. Estos son monjes budistas que con la bendición de Buda eran capaces de asesinarlos. Al menos, eso se dice en las leyendas y en las creencias antiguas de Japón. Ciertos yokai prefieren evitar el contacto con seres humanos viviendo en áreas aisladas. Así, evaden los problemas con ellos. Otros pocos viven junto con los humanos y en total armonía. Incluso, hay leyendas que cuentan historias de amor entre yokai y humanos, teniendo hijos hanju o semidioses. Y los crían como hacen los humanos. Por desgracia, todas estas historias terminan tristemente. Los yokai fueron creados después de que el dios Izanagi regresara a la tierra de Yomi o el inframundo japonés. Después de su fracaso por regresar a la vida a su esposa Izanami. Para más información de esta leyenda, en mi video de los dioses del inframundo está todo. Izanagi tomó un baño para purificarse. Mientras se secaba, cada una de las gotas de agua que iban cayendo empapaba el suelo e imbuía la tierra de un poder sobrenatural. Naciendo de ahí los yokai, junto con miles de dioses más. El primer gran libro o gran bestiario japonés se publicó en 1776 y fue un tomo ilustrado llamado Hiakiyako o el desfile nocturno de los 100 demonios. Hay una variedad grandísima de yokai en el folclore japonés. Porque es un término muy amplio que se suele utilizar para todos los monstruos y seres sobrenaturales. Así que veremos algunos de sus tipos. El primero es el henge yukai, que son los yokai con apariencia animal, que tienen la habilidad de transformarse generalmente en humanos. A pesar de sus transformaciones, muchas veces no pueden cambiar algunos de sus aspectos corporales originales como los ojos, colmillos, cola o bigotes. Así como tampoco cambia su actitud o alimentación. Estos son los kitsune o zorros, que son mostrados como seres inteligentes con habilidades mágicas que incrementan su edad y sabiduría. Todos ellos con la capacidad de transformarse en humanos y pueden ser guardianes, fieles, amigos y amantes. Tanuki o zorro mapache. Son criaturas semejantes al mapache japonés, solo que tienen unos testículos de gran tamaño y tienen varios poderes usando una hoja mágica. Pueden engañar a los que se han perdido en el bosque. Usan su hoja colocándola en la cabeza para crear ilusiones. Heavy, que son serpientes gigantes y a veces se les representa con cabeza humana y brumas fantasmales. Mugina o tejones. Estos viven en las montañas lejos de la sociedad humana. Con frecuencia se confunden con los tanuki, ya que son muy pocos conocidos. Son tímidos y al transformarse en humanos, no tienen rasgos faciales. Nekomata. Es un gato con habilidades sobrenaturales y se distingue por la bifurcación de su cola. Este yokai surgió como una leyenda urbana cuando Japón sufrió una crisis en el siglo XVII. La población de ratas era grandísima causando estragos en la producción de arroz y seda. Así que todos los gatos deberían ser liberados para que acabaran con ellas. De entre los gatos existían los bobtail, que no tienen cola. Y se dice que todos aquellos a los que les crecía la cola se convertían en nekomatas. Bakkeneko o el gato monstruo. Se dice que si un gato doméstico vive más de 100 años, pesa más de 3.75 kilos y tiene una larga cola, se convierte en un bakkeneko. El bakkeneko se alimenta del aceite de las lámparas, ya que este aceite era originalmente de pescado. Inugami. Este con apariencia un perro, son similares a los hombres lobo. Son maestros de la magia negra y su especie puede poseer a los seres humanos. Sus leyendas vienen del oeste de Japón. Kamaitachi. Parecido a una comadreja. Este yokai es de la región de Konshinetsu y aparecen cabalgando las motas de polvo que levanta el viento. Y en ambas manos sostienen oses. Okami. Con apariencia un lobo espectral. Se dice que siga a los viajeros solitarios en la noche atacándolos en el trayecto. Es uno de los yokai más famosos y bonitos. Su leyenda es peculiar ya que en Japón no hay lobos. Aunque se cree que el lobo Honshu, también llamado Okami, se extinguió en 1905. Suiko. El tigre de agua. Esta criatura es majestuosa y legendaria y pertenece tanto al folclor japonés como chino. Se describe como un tigre blanco, a veces erguido sobre sus patas traseras con escama de pescado. Se dice que un solo suiko puede vencer a 48 capas por lo que es un yokai sumamente peligroso. Kappa. He hablado muchísimas veces de estos seres en el canal así que no hace falta más. Jiorogumo. Este es un yokai en forma de araña que tras cumplir más de 400 años tendrá poderes mágicos. Este ser se puede transformar en una hermosa y seductora mujer vestida de novia. Y cuando los hombres se acercan a ella, los asesina para comérselos usando sus redes y colmillos. Siguiendo con más tipos de yokai, vienen los oni, que son parecidos a los demonios, ogros o troles. Son sumamente populares en el país nipón, siendo representados en todo tipo de arte. Claro que sus representaciones varían muchísimo, pero usualmente son criaturas horribles, gigantes y con cuernos. En su mayoría tienen forma humanoide, pero con ojos o dedos extras y su piel es roja o azul. Aunque también puede ser de otro color, pero esos son los colores comunes. Tsukomogami. Esta clase de yokai son los seres que parecieran poseer o parecer artículos ordinarios de una casa. Si algo en una casa cumple 100 años, se dice que se convierte en un yokai. Y hay muchísimos de este tipo, como los karakasa, que son viejos paraguas. Kameosa, que son tarros de saque viejos. Los morinji ningukama o calderas del té. Los biwa boku boku, que son instrumentos musicales tradicionales. Un gaikyo o espejos. Sorigami, que son relojes. Y la lista sigue y sigue. También están los hanju, que ya mencioné antes. Estos son hijos de dos hanju o de un yokai y un humano, siendo más común que el humano sea una mujer. Estos tienen la apariencia humana en su mayoría. Tienen grandes poderes y algunos rasgos de yokai como orejas, ojos o colas. Su fuerza es mucho mayor a la de un humano y tiene poderes mágicos parecidos a los de sus padres yokai. Llegando a ser mejores que ellos. Yurei. Estos son los fantasmas japoneses. Y como sus similares occidentales, se piensa que son espíritus apartados de una pacífica vida tras la muerte sangrienta. Con falta de ceremonias funerarias apropiadas o cometer suicidio. Usualmente aparecen entre las dos de la madrugada y el amanecer para asustar y atormentar a aquellos que les ofrecieron en vida daños físicos y emocionales. La mayoría son femeninos y están vestidos con mortajas o kimonos. Y también están los bakemonos, que aunque la palabra se puede traducir como fantasma, se refiere a seres vivos o seres sobrenaturales que han asumido una transformación temporal por algún espíritu o maldición. Yo sé que hay muchísimos más yokai en el folclore japonés, pero estos fueron sus tipos y una pequeña reseña de su origen. En un futuro video hablaré de 25 yokai más famosos en Japón. Si les gustó este video, no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo el mundo. Una disculpa por desaparecer tanto, pero estuve recuperándome y tomando un descanso. Un nuevo año y nuevos videos. Síganme en mi Instagram donde comparto noticias de libros, mitología y mi vida personal que no comparto en este canal. Los links en la descripción. Un fuerte abrazo a todos y bonito año. Les habló Rubén Caballero.